o los rulos me gusta más que un pirulo a veces hueles a fresas y otras veces hueles a culo hoy necesito darle un beso a las rulas a ver esto cómo funciona está grabando está grabando y los chavales aquí en rulas como estemos todo bien bueno estoy aquí en mi maravillosa tienda de campaña aquí en la galaxy house maravillosa maravillosa espera que aún no te presenta o rulos hola como estáis yo estoy muy enfadado os preguntaréis por qué estás saliendo de un regalo gigante pues porque estoy aquí camuflado porque estoy viendo al rullas allí en su tienda de campaña porque como ya sabéis en el anterior vídeo el rullas ha vuelto a la galaxy house y ahora está dentro de costas y ahora está en ruedas dentro de la tienda de campaña porque le estoy escuchando y además está con las rulos con la chica que le gusta es que lo estoy escuchando todo voy a ver si me puedo acercar un poco más y no quiero que me pillen estoy aquí con mi queridísima lo que pasa rulos saluda a la gente que te quiere ver un poco ahí pero di algo tonta creo que aquí es perfecto seguidme veis justo aquí está la tienda de campaña del rullas de hecho también está su moto encima hoy llevo puesta la camiseta del rullas de que te enchufo de animalice21.es que os recuerdo que estas camisetas las podréis conseguir en la primera línea de descripción voy a meterme aquí para que no me vean si como el rullas me pille me va a enchufar así que tengo que cubrirme bien y bueno chavales aguila rulos como ya sabéis es la chica que me gusta en verdad si me gusta es la chica que me gusta estoy enamorado de ella y de hecho hoy nos vamos a dar un beso en la boca han hablado de darse un beso como ahora sí que cien por ciento que para allá porque esto no puede estar pasando la galaxy house no se pueden dar un beso estos dos pero bueno y como ya sabéis hoy también estamos aquí porque acaba de salir mi nuevo libro aquí está chavales mi nuevo libro my new book el rullas y la copa legendaria que ya sabéis que ahora mismo está en preventa en el amazon y muchas gracias a todos porque en la primera noche habéis conseguido que este libro sea el número uno de más vendidos así que chavales muchísimas gracias a todos por haber reservado ya el libro que como ya sabéis el día 27 de marzo salen todas las librerías en el corte inglés en el amazon en el enac en la casa el libro en todas y como ya sabéis este libro es de fútbol veis aquí estoy yo tirando un penaltis de hecho vení por aquí vamos a poner el cartel y mi nuevo libro my new book en la puerta de la galaxy house donde lo pongo rullo donde lo pongo y espero que un montón de vosotros lo leáis porque yo sé que os mola el fútbol y es una historia más otocha en la que yo mismo yo mismo monto el rullas fútbol club el equipo de fútbol que va a ganar a todos los del mundo así que para celebrarlo como ya sabéis yo soy buenísimo jugando al fútbol para el soccer como dirían en eeuu vamos a echar unos tiritos aquí con las ruedas ruedas por la portería ponte de portero que va a tirar un penalti yo de portero mejor pon tu de portero ponte tu tronco en mi caso ponte tu 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 estás hablando a mi yo elijo lo que tienes que hacer ponte tu ¿estas preparado Rullas? dale Rullas tronco que te voy a parar el penaltis 3 2 1 1 oye tu Rullas como que le vas a dar un beso a la Rullas y ¡Ayua! ¡Ostras! ¡Rullas! ¡Ostras! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No he sido yo! ¡Has sido Rullas! ¿Qué dices? ¡Ha sido ella! ¡Ha sido tú! ¡Que de verdad! ¡Que asco de chaval! ¡Mira! ¡Me voy! ¡Paso de todo! ¡Date los besos que tú quieras con la Rullas! ¡Paso! ¡Paso! ¡Madre mía! ¡Que pelotazo me ha dado el Rullas! ¡De verdad! ¡Uff! ¡De verdad! ¡Paso de estos dos! ¡Paso del Rullas y paso de las Rullas! ¡Me da igual lo que hagan los dos! ¡Uff! ¡Yo me voy a mi habitación a descansar! ¡Jolín! ¡Jolín! ¡Aaah! ¡Ostras! ¡Vaya de pelotazo! ¡Se ha llevado el animalice! ¡Tú! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Y este pelotazo? ¿Y tú quién eres pelalpargata? ¿Cómo que quién soy? ¿Tú quién eres? ¡El vecino Iván! ¡Si ya me conoces! ¡El vecino Iván! ¡Llega! ¿Y este gorro? ¡Ay! ¡Que te quito el gorro! ¡Dame 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 el gorro! ¡La Rullas no se le gritó! ¡Pero dame el gorro! ¡Te lo doy bajo una condición! ¡Condición! ¡Condition! Ven aquí que la Rullos no se puede enterar! ¡Rullos! ¡Ahora venimos! ¡¿Qué es lo que no me puede enterar?! ¡Ahora venimos! ¡Secretitos! Escúchame pelalpargata ¡Dame! Hoy necesito darle un beso a la Rullos ¿Un kiss? Un kiss, un kiss ¡Lo vas pillando! ¡No hay más risas aquí! Así que pues eso, que hoy quiero darle un besito a la Rullos ¡En la boca! ¿Y qué pasa? ¿Cómo que me pasa? Pues que me tienes que ayudar, vecinito ¿Y qué hago yo? Pues como que gallo, no sé, decirme algo Porque no voy a coger a la Rullos y voy a decir ¡Pum! Un beso, ¿sabes? Esto tienes que prepararlo, trongo A ver, Rullas, ¿qué es que estás hablando? No, no, Rullas De qué mal es, de qué bonito es el tiempo Hace muy mal día hoy, Rullos ¿Y por qué no lo puedo saber yo? Escúchame, ahora voy, ¿vale? Five minutes Cinco minutos, para los que no sabéis inglés A ver, pues no sé Tú siempre recitas poemas románticos ¿Por qué no le cantas un poemita? Es verdad, un romantic poem Seguro que con esto la Rullos me va a dar un beso en toda la boca Un beso no sé ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Dilo que sí, dime que sí Vale, vale, sí, 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 sí Claro que sí, trongo, claro que sí Pues venga Rullas, recítale un poema Y así te va a dar un beso cien por cien Vale Yo me voy a esconder en el arbusto de ahí Para verlo todo Vale, vale, vale Bueno, chavales, esto empieza Primer paso para que la Rullos me dé un beso El romantic poem A ver, Rullos Ojo lo que anda aquí Que vas a flipar En Colors, en Colors Espera Antes de recitarle el romantic poem Quiero que todo el mundo ¡Pah! le dé a like Ahora mismo, corre, corre, dale a like Tienes cinco segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Nada, hola y ya Venga Rullas, que estoy aquí esperando Dale like Oh, Rullos, Rullos Tus cabellos Son como fideos crudos Pero que Rullas Espera, espera, que no he acabado A veces me gustan Y a veces me asustan Espera, esto no es así ¿Te asustan? Espera, que no, que no, que me he equivocado Que me he equivocado Que me he equivocado, espera No, no, así no Madre mía Mierda, chaval, la estoy cagando A ver, empiezo otra vez, vale Empiezo otra vez, perdón Tres, dos, uno Oh, Rullos, Rullos Me gusta más que un pirulo Oh Rullos, Rullos A veces hueles a fresas Y otras veces hueles a culo Oh, no, no Rullos, pero que dices De verdad Ay, Dios mío No, no Así no, Rullos Ya esperé Espera, Rullos, espera Espera, espera Que empiezo de nuevo Oh Rullos, Rullos Te quiero mucho Quiero que me des un beso Rullos Y que mi corazón Mi corazón Mi corazón Se convierta En tuyo Rullos Ahora Ahora Ah Ostras Ah Mi corazón tuyo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ostras Ostras Menudo tortazo me he llevado a tronca Ah Madre mía Madre mía, este plan no funciona para nada Maldito vecino Ven para acá Ah Oye tú Vecino ¿Has visto la torta que me ha dado o crees? Que no ha funcionado Porque ha sido romántico es malísimo Pa Romántico es malísimo Pírate de aquí Que tu ayuda no me ha servido de nada De nada Yo le quería dar un beso y más de un tortazo Fuera de aquí Madre mía Madre mía chavales Tenemos que hacer algo para que la Rullos me de un beso Por favor Ahora mismo todo el mundo que está viendo esto Suscríbete por favor Para llegar a los 8 millones Y que por lo menos haya alguna buena noticia en esto Pero bueno, yo ahora creo que voy a pedir ayuda al Alex ese Que me cae todo mal Pero bueno, voy a pedirle ayuda A ver si me dice algo para que la Rullos me de un beso Vamos para adentro de la Galaxy House Me voy a tener que colar en la casa porque no tengo llaves Creo que esta puerta si le das una patada se abre 3, 2, 1 Pataduzki, Trujeluzki Pa Ostras Pues está abierto Vamos para adentro chavales Alejo Vale chavales Ya estoy dentro Inside Da la gana si hago como estáis viendo aquí No Este es el Alex no? Este es Alex chavales Está dormido Ostras Claro que sí Se ha quedado dormido viendo la Peppa Pig Tronco Mira Ostras Es la Peppa Pig ¿En serio ves Peppa Pig? Mira, mira, mira ¿Cómo estás? Mira tú ¿Qué más dices mami? No Vale, tengo que despertarle para que me ayude a poder darle un beso a la Rullos Tronco Así que voy a coger algo para despertarle en condiciones Confetti en 3, 2, 1 ¡Ale! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Eee! ¡Párate, Tronco! ¡Párate! 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 ¡Párate de aquí! ¡Párate! ¡Párate! ¡Está quedado por fecir el inciso hermano! ¡Ostras! ¡Se me han quedado pegado por la cabeza, Tronco! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡A mí, ay, 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 ay! ¡Ostras! ¡Ostras! Pero a ver, Rullas, dime ¿qué haces aquí? ¡Ostras... Que te necesito, necesito tu ayuda Your help, your help, tronco Your help No, a ver, yo creo que mi help creo que no, eh Escúchame, hoy necesito darle un beso a las rulers Pero no sé cómo hacerlo Ya le he aceitado un romantic poem, pero no ha funcionado de nada ¿Qué puedo hacer? Ostras, el romantic poem no ha funcionado No, tronco, y era mi mejor arma Oye, mira, escucha, parece una mariposa Deja al final te enchufo, hermano, te lo juro Vamos a ver que la violencia no es siempre la solución Así que venga, dime qué puedo hacer para conquistar las rulers y que me doy un beso en la boca Vale, eh, ya sé ¿Y si le pintas un cuadro? ¿De dónde has sacado esto, tronco? ¿De dónde has sacado un cuadro? Yo siempre llevo para pintar un cuadro Imagínate que parece una chica que me gusta y le tengo que regalar un cuadro ¿Pero y si le pinto un cuadro? ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Qué? A las chicas les gusta que le regales cuadros y cosas bonitas Entonces, si le pintas un cuadro, seguro que te da un beso en la boca Ostras, es que es verdad Estás sepulado ¡Ah, ah, ah! ¡Dame, dame, dame, tronco! ¡Te voy a pintar un cuadro a las rulers! Muchas gracias, tronco Voy a pintarle un cuadro, luego te digo qué tal Pero como no funcione ¡Vale! ¡RULOS! Vale, chavales, mirad Ahí está la RULOS torrellada, tronco Estás súper, súper enfadada Bueno, yo creo que si le pinto un cuadro Ahora sí, cien por los cien Me va a dar un beso Así que segundo intento Para que la RULOS me dé un beso La voy a pintar un cuadro ¡RULOS! ¡RULOS! No quiero hablar contigo RULOS, escúchame Te voy a hacer un retrato Retreating Para los que no se oye hablar en inglés ¿Qué quieres que te diga? ¡Oh! Pero escucha Que te voy a pintar un cuadro top Pero que va a salir súper guapa Te lo juro Me da igual, RULOS Yo no quiero saber nada de ti Por favor, yo te lo pinto Y luego tú ya me dices, ¿vale? Haz lo que tú quieras Te lo juro que va a quedar súper bien RULOS, tronca Te lo juro Venga, va Pero sácame bonita al menos Te voy a sacar súper súper bonita Vas a flipar Vale, RULOS Ya está todo listo No te muevas, ¿eh? Que no Venga, RULOS ¡Ostras! Pues empezamos bien A ver qué hago con este pegote de aquí Vamos a ver Vamos a ver Se lo ha sello, ¿eh? Último retoques Y ya está RULOS Este ha terminado el cuadro ¡Vas a flipar! Más te vale haberme sacado guapa Porque si no me voy a enfadar muchísimo Este techo clavadita, vamos Es que eres tú 100% RULOS Te presento tu retrato En 3 2 1 ¡La RULOS! ¿Qué es eso, RULOS? Pues, pues, pues eres tú, ¿no? Mira ¡Salgo feliz! Y todo con el pintalabio ¿Pero qué haces? ¿Y eso qué es? Bueno, el gesto Se me ha quedado un poco de pintura al principio Pero No pasa nada, ¿no? ¿Te gusta? Es que mira, sonríe Es que sois iguales, mira ¡Oh! ¡Que me pintaste súper fea! ¡No! ¿Qué dices, tronca? ¡Lo has estado más, RULOS, de verdad! ¡Uy! ¡Pero RULOS, no te vayas, tronca! Que te lo he pintado con toda la ilusión, hombre ¡Que mira que sale esto guapa! RULOS ¡RULOS! Ahora, el Alex me hizo aquí Pinto un cuadro Y tampoco funciona ¡Le voy a reventar! ¡Ales! ¡Ales, ven para acá! ¡Alejandro! ¡Ales, GF! ¡No escústame! Lo del cuadro así una mierda ¡No ha funcionado! No me lo creo que no haya funcionado Porque eso es un truco que siempre funciona He pintado yo muchos cuadros ya ¡Y ya el cuadro! ¿Eh? ¡What?! ¡Te está haciendo gracia mi cuadro! ¡Es que, es que está bueno! ¡Aquí te lo comes! ¡Aquí te lo comes! ¡Ostras! ¡Se te ha quedado la niña de pintura, tronco! ¡Por tu culpa de Rulos no me va a dar un beso, tronco! Vamos a ver, no es mi culpa ¡Es que tú no sabes! ¡Que me da igual, tío! ¡Que me piro ya, tronco! ¡Me piro ya, tío! A ver, el cuadro era horrible Era bastante gracioso Pero no valía para nada ¡Ábrete el tufo! ¡Ostras! ¡Chigo! ¿Pero y tú quién eres, tronco? ¡Yo soy Chinchun! ¡Uy! ¿Y tú quién eres? ¡Yo soy el Rulos, encantado, tronco! ¡Aaah! 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 ¡Ostras! ¡Cómo aprieta! ¡Yo tengo poder de dragón! ¡Yo! ¡Chico! ¡Yo sé que tú estás triste! ¿Por qué tú estás triste? Estoy triste porque... Porque la Rulos no me quiere dar un beso, ¿sabes? No, no me quiere en general ¿Tú no quieres Lulos mucho? Yo quiero... ¿Cómo quieres Lulos? ¡Lulos! ¡Vámonos Lulos! ¡Se dice Rulos! ¡Rulos! R-U-L... 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 ¡Rulos! Tú no me escupes más bigote, chico Oh, perdón Es que encima le he dedicado un Romantic Poem Le he pintado un cuadro en el que salía súper guapa, mira Foto por aquí Pero aún así no me quiere, tronco No me quiere dar un beso, hermano Romantic Poem y cuadro no funciona No Hay que sacar medidas extraordinarias para que tú deje de estar clite Sí, sí A la Lulos le gusta mucho chupa chupo Sí, a la Lulos le gusta mucho los chupa chups Chupa chupo Chupa chus Chupa chupo Chupa chupo Chupa chus ¿Tú cómo sabes eso? Yo sé todo, soy muy inteligente ¿Chino este que dice tronco? ¡Pueba con tu chupo! ¡Ostras! ¡Tu chupo! ¡Perdón, perdón! ¿Cómo que todo eso es tu cuna? ¡Para tú gustar a la Lulos! ¡Tiene que hacerle calo interesante! ¿Pero y quién le voy a regalar, tronco? ¡Ostras! ¡Chupa chupo! ¡Pero chupa chupo gigante! ¡Qué guapo! ¡Pero y tú de esto! ¿De dónde lo has sacado, tronco? ¡Yo he sacado! ¡De debajo! ¡De mi culo! ¡Ostras! ¡Qué asco, hermano! ¡Oh! ¡Estaba sentado encima! ¡Oh! ¡Esto se lo le ganas a la Lulos! ¡Y tú le va a gustar mucho! Vale, vale, porque es verdad que a la Lulos, como dices tú, le encantan los chupa chus ¡Pues hala! ¡Dile de aquí! ¡Dégame a maldita el tranquilo! ¡Ostras! ¡Oh! Bueno, o sea, si yo le regalo este pedazo de chupa chus a la Lulos, me va a dar un beso ¡Ojalá, tronco! ¡Ojalá! ¡Ostras! ¡Se está leyendo mi libro! ¡Eh! ¡Tú, chino! ¡Chino! ¿Te gusta mi libro? ¡Muy bueno, chicos! Vale, ahí está la Lulos, chavales Paso número 3 para que la Lulos me dé un beso ¡Regalarle este pedazo de chupa chus! Así que vamos para allá ¡Shh! ¡Rulos! Rulos, escúchame, escúchame, tronca Ahora sí, te lo juro, te voy a regalar una cosa que te va a encantar, mazo Échate un poco para allá Sí, me echo, me echo ¡Que de verdad! ¡Me has hecho el guío mal por tu culpa! Vamos a ver, Rulos Te he cantado un poemic romantic poem Te he pintado un cuadro Y no te ha gustado ninguna de todas lo que te he hecho, tronca Porque lo has hecho todo mal Pero esto que tengo entre las espaldas, te va a encantar, te lo juro Como no me guste, te lo juro que te enchufo Vale, 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 vale Stop, stop Rulos, te regalo un pirulo ¡Ostras! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Le ha gustado! ¡Ostras! ¡Y el rulo ven! ¡Ahora sí que te voy a dar un beso, Rulos! ¡Ven aquí! ¡Ostras! ¡Vamos! 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 ¡Ostras! 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 ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Gracias, Rulas! ¡Ahora sí te quiero un poquito! ¡Ostras! ¡Me ha hecho que me quiere, chavales! ¡La Rulon me quiere! ¡La Rulon me quiere! ¡La Rulon me quiere! ¡Sí! ¡Sí, chavales, hermano! ¡Muchísimas gracias por todo, Tronco! ¡Te lo juro! ¡Yo te dije que funciona, Lía! ¡Sí ha funcionado! ¡Gracias, Tronco! ¡Muy, macho, chavales! ¡Muy, macho, chavales! ¡De verdad! ¡No se te puede ni dar un abrazo, hermano! ¡De verdad! ¡Hija, de verdad! ¡Qué costumbre! ¡Ostras! 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 ¡Ostras!